¡Ay, oh, ve! ¡Luyi, Luyi! Dime, Luis Dime tú ¿Qué te digo? Oye, esa mujer no te quiere ¿Cómo que no me quiere? Que la vi con otro ¿Dónde? Con otro tigre ¿Pero dónde? ¿Y tú sabes lo que le estaba diciendo allá al otro tigre? Si tú sabes gola al café No, 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 no Tú estás jugando conmigo Te voy a decir una baixa Dímelo Si tú la ves Dile que me estás mandando a sufrir Ajá Que de noche no puedo ni dormir Que estoy adicto a su cariño y me ha dejado solita y amigo También dile que no he podido aguantar la soledad Que cada día que pasa me aumenta más Que me ha dejado solita y yo quiero que vuelva y amigo Ayer lo vi, que iba como otro de brazo Me sorprendí, si ella a ti te va matando ¿Qué será de ti, al verte enamorado así? Discúlpame, si en algo te he ofendido conmigo Pero es que a ti, te pasa algo que ya yo he vivido No la esperes más, porque otro ocupa tu lugar Si un clavo saca a otro, sácala tú de tu vida Porque ella a ti te sacó y debo abierta una herida Si un clavo saca a otro, sácala tú de tu vida Porque ella a ti te sacó y debo abierta una herida Que no cicatriza, que no cicatriza Oye Oye ¿Qué? Ella, ¿qué te dijo ella? Que me quería Ajá Que me quería dejar Ah, bueno, así sí Este disco es nuevo Se llama Un clavo saca a otro ¿Ok? Un clavo saca a otro No sé por qué ¿Qué? Si yo la quiero y no la dejo de amar Si solo en ella no hago más que pensar Como la saco de mi mente Y así tan de repente Y amigo Perdóname Oye No tengo nada de decirle Pues tú la gama ¿Y qué? Para ella tu nombre no existen ¿Qué será de ti? Al verte enamorado así Y aunque saca a otro Sácala tú de tu vida Porque ella a ti te sacó Y debo abierta una herida Si clavo saca a otro Sácala tú de tu vida Porque ella a ti te sacó Y debo abierta una herida Que no cicatriza Que no cicatriza Déjala manito Que esa mujer no te quiere Pero un clavo saca a otro Mi hermano No le venga con cotorra No importa Por ahí hay muchas Eso es lo que yo te quiero decir Oye, cuidado si era tú Que andaba con ella Ay, chichi Si